A veces las dudas que tienes se vuelven valientes no sé por qué A veces los sueños se marchan, se crean realidades y no te las crees Y piensas que el tiempo se pasa, que el tren ya no para Lo acabas de perder Arriesgate y emprendamos el camino y deja hablar Deja hablar al corazón, en este vagón nace la magia, se construye la ilusión Caminaré muy despacito y siempre con buen pie me embarcaré y hacia un destino Difícil de creer y escribiré miles de letras que cuenten nuestra historia A veces me dicen pesado, repito las cosas una y otra vez A veces no nos entendemos y nos cabreamos no sé por qué Pensamos que solo bastaba con ser presumidos y hacerlo bien Mejor pensar, todo lleva su tiempo, pues hay que hablar De cada sentimiento, si el tren no se para, la puerta se abre, se gira el vagón Caminaré muy despacito y siempre con buen pie me embarcaré y hacia un destino Difícil de creer y escribiré miles de letras que cuenten nuestra historia Camina, no corras que te puedes caer Y vuela sin alas pa' que puedas volver Gira tu mundo, persigue un sueño, contemos nuestra historia Caminaré muy despacito y siempre con buen pie me embarcaré y hacia un destino Difícil de creer y escribiré miles de letras que cuenten nuestra historia